Dando inicio a este primer corte de la diplomatura, la verdad que es un día muy alegre, es un día festivo, es un gran orgullo estar haciendo este lanzamiento y es un día que condensa también el trabajo que venimos desarrollando hace varios meses en la conformación de este hermoso equipo de trabajo en el diseño y en el armado de los contenidos de esta diplomatura, el armado y la conformación del equipo docente, del equipo de tutoría, con lo cual se condensa en este día todo este trabajo y este recorrido que venimos haciendo en articulación la universidad y la provincia. Para la universidad es un desafío muy grande, una diplomatura de vinculación territorial que justamente nos pone el desafío de salir al territorio, de generar una propuesta en donde desde una perspectiva de educación popular y transfeminista podamos construir conocimiento de manera colaborativa, así que es un compromiso que asume la universidad pública y como decían bien al inicio de la presentación, de construcciones de redes, de fortalecimiento de las redes que están operando ya en el territorio. Esta diplomatura constituye entonces una oportunidad para justamente articular los saberes teóricos y conceptuales con aquellos saberes que provienen de la práctica, de todas las personas que están en el territorio desarrollando las tareas de abordaje y de prevención de las situaciones de violencia por razones de género. Esta diplomatura tiene nueve módulos que se articulan transversalmente y que quiero mencionarlos para que todos conozcan este hermoso equipo. El módulo uno que es el que vamos a estar iniciando en el día de hoy, es el de Historia Nacional y Regional de la Emancipación de Mujeres y Diversidades, a cargo de la docente Julia Rosenberg. El módulo dos, Enfoque de Educación y Comunicación Popular Feminista, a cargo de Paula Cavanchic. El módulo tres, Políticas Públicas y Organización Social en Clave de Géneros y Diversidades, a cargo de Luciana Santillán. El módulo cuatro, Marco Teórico Conceptual de Géneros y Diversidades, a cargo de Cora Santandrea y quien les habla, Ana Steinman. El módulo cinco, Violencias, Aspectos Jurídicos, Acceso a la Justicia, a cargo de Claudia Perugino. El módulo seis, Violencias, Aspectos Psicosociales y Culturales, a cargo de la docente Natalia Baigorria. El módulo siete, Masculinidades, a cargo del docente Marcos Varela. Módulo ocho, Violencias e Infancias, Prevención y Abordaje, a cargo de la docente Mónica Fernández. El módulo nueve, Estrategias de Prevención y Abordaje, a cargo de la docente Norma Yorno. Sin más, transmito también el agradecimiento de nuestro rector, Arnaldo Medina, que hoy estaba de viaje, no nos pudo acompañar en esta presentación. Y el agradecimiento a todas las personas que forman parte de este proyecto, que nos espera por delante. Muchísimas gracias.